¡Arranca por las pantallas de CDF! Ya lo juegan la Universidad de Concepción y Deportes en la Serena. Sube Correa, viene el centro, pasadísimo, cabezazo de un hombre. Le queda Correa atrás para Cabrera, le puede dar Carvallo. La pelota se va desviada. Gracias para Manolito. Cerrado y el primer paso. Cuando viene el centro, puñetazo del goleiro. Salida larga de Reyes. Y boté a Ayers para Waterman, le queda a Carvallo, Carvallo que avanza. Le marca Cabrera, prueba el arco, Carvallo. Ese botecito complicaba Zacarías López. Su partido, que es ese de esperar y salir rápido. Y la Serena no le encuentra la vuelta. Cuando viene el centro para Ayers en el área. ¡Ay! La pelota se va desviada por Pocky. Cuidado del palo izquierdo de Zacarías López. Todos arriba en juego aéreo, Valdés. Hay un pivoteo, saca Godoy. Le va a quedar un hombre, es Salinas. ¡Rodrigo Salinas! Jaime Valdés. Pajarito Valdés. La marca Correa lo deja en el camino. Valdés que prueba el arco. La marca era de Leandro Díaz. Atrás para Leiton. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De deporte en la Serena! ¡El remate con perfume de gol de Leiton! ¡Que nunca falla en el cuadro ganante! ¡Lo agradece Leiton! Va con todo el campanil por la igualdad. Lo gana Deporte en la Serena con un golazo. Menota arriba, cabezazo, un hombre en el área. Sacaría López. Waterman notable. Sacaría López. Gigante el portero de Deporte en la Serena. Tuvo que poner la humanidad cuando lo liquidaba. Cecilio Waterman para aplaudir al portero papallero. Ingresa con la 32. Romulo San Rey sale con la 5. Lesionado, complicado físicamente. Kevin Medé. La marca está Carballo. Mete Valdés arriba. Encuentra Barrientos. Barrientos y el centro. Salinas. No le dio nunca Salinas. Sigue Salinas. Aquí está Rodrigo Salinas. Atrás y el remate. El portero. El portero notable. Barrientos me parece que se va. La tocan atrás. San Rey. ¡Gol! ¡Gol! No, no, no. Me parece que se había ido. La pelota se había ido por el fondo. Lo tuvo. Lo tuvo el cuadro papallero. Esos son los espacios que dejará la Universidad de Concepción que va por la igualdad neoburgueño. Salinas no le quiso pegar de zurda, siendo que es zurdo. Ahí va el disparo. Está habilitado. Si la pelota no se fue, está habilitado. No se fue. Es gol. Esto es gol. Sí, señor. ¡Vivo! La están revisando, por eso lo están esperando. ¡Gol! ¡Gol! Gol del cuadro papallero. Rómulo San Rey. La pelota que estremeció los cordeles de la Universidad de Concepción. Cuando ya veíamos los créditos del partido. Lo gana Deportes. La Serena 2 a 0 en el Esterroa Rebolledo. Valdez y no hay más, dice Cristian Garay. Terminó, 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 terminó. En la cancha del estadio. Alcaldés Esterroa Rebolledo. Partido terminado. Ganó Deportes. La Serena 2 a 0. 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 Gracias.